Les voy a dar un consejo, cuando en la vida no te salgan las cosas como tú quieres o si tienes una piedrita en el zapato, para no decir lo más feo, tómenlo de la mejor manera vendrán tiempos mejores, siempre tiene que haber algo mejor, si te esfuerzas si haces el sacrificio de hacer las cosas bien, tiene que llegar la recompensa y por eso escribimos las siguientes notas Nunca fue necesario cobrar venganza, la vida sola fue en la balanza dentro de mí yo tenía esperanza, de que a todos no llegue el momento y no les miento pa' ser honestos siempre ni modo fue tener fe de que iba a crecer a pesar de todo ¡Gracias! ¡Gracias!